uuuuuhh les traigo un inbox un review de una caña de unas cañas para el bagre me acaban de llegar hoy se las voy a mostrar no las he usado apenas me llegaron como les digo son para la pesca del bagre del catfish son unas cañas una tienda en Italia la tienda se llama pescamanía ahorita les muestro la tienda ahorita les muestro la tienda como se llama por si les interesa les interesa encargarla a ver déjenme ver donde esta la tienda como les digo es una tienda en Italia me tardaron 8 días para llegar muy rápido pensé que iba a tardar un mes mes y medio pero no llegaron llegaron muy rápido aquí están como les digo son dos son dos cañas dos cañas vamos a abrirlas vamos a ver de que se tratan como vienen miren aquí están vamos a ver la primera es esta y luego vemos la segunda esta se llama Netsi aquí está miren el nombre es una caña es una caña corta a ver ahorita se las muestro más aquí están miren esta la primera se llama así miren esta es la marca Colme aquí está la caña muy muy bonita miren como pueden ver esta es la marca de la caña como les digo una Colme aquí está caña es muy fuerte aquí está la primera ahora la segunda por esta caña esta caña esta barata esta caña salió en 50 dólares 50 dólares pero es buena de buena calidad vamos a ver esta la que me interesa más esta es una de las mejores de carbono alta calidad los voltorio lo dice miren como viene protegida vamos a ver miren miren que hermosa miren que hermosa caña aquí está aquí está wow 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 miren esta es una cat year titan aquí está así se llama es de 10 pies miren miren tiene doble anillo la manija miren como les digo es para el catfish carbono y solo falta esperar para calarla a ver como como nos va con estas dos cañas 7 pies y 10 pies aquí están miren aquí están miren ok ahí vamos a calarla y a ver a ver como funciona como trabajar y ahí subimos ahí subimos el video ok ok Gracias por ver el video.